muy buenas tren bolónicos bienvenidos al que va a ser el último vídeo de esta serie el descanso del guerrero porque mañana ya tengo operación entonces nos dirigimos al gimnasio son las 8 no debería estar tomando un monster pero como voy a entrar después bueno va a entrar en media hora no creo que haya mucho problema y aparte que casi todos los días tomo un monster entonces te vas acostumbrando bueno último vídeo porque mañana ya es la operación hoy sí que voy tarde al gimnasio bueno tarde 8 tendría que haber salido media hora antes pero estaba merendando y ya sabéis las meriendas pues media hora estás ahí comiendo ya me trataba por culo te has que esto de los coches tío joder qué gente más tonta dios ahora llevo más tarde aún joder bueno pues tendré para entrenar una hora y media más o menos de todas formas ya como es el este último día y mañana pues tengo la operación tampoco voy a estar haciendo el bestia mucho no vaya a ser que te jodas o o que te lesiones o cualquier cosa entonces bueno voy a hacer el entrenamiento va a ser el entrenamiento va a ser similar al de siempre al que estaba realizando las otras semanas de femoral en este gimnasio al que ahora estoy yendo los domingos para entrenar femoral a ver las sensaciones que tengo también pero bueno va a ser similar al entrenamiento utilizando la máquina de femoral sentado pero bueno sí que verdad que no voy a no voy a estar metiendo series extra porque siempre en femoral sentado meto un par de series extra luego en el peso muerto meto otra serie extra entonces todo eso pues al final es media hora de entreno más así que hoy como voy con el tiempo más justo pues de todas formas en una hora y media tendría que entrenar de sobra lo que es femoral la serie de la serie de borras el orden de ejercicios va a ser el mismo y le tengo que dar un poco más de brío un poco más de vida no descansar tampoco tanto entre series y tampoco forzarme mucho este último entrenamiento porque mañana a las nueve y media ya tenemos que estar ahí en ayunas las comidas yo las llevo bastante bien de hecho me he traído el post entreno lo voy a hacer al salir del entrenamiento que saldrá a las diez y luego llegar a casa a las once ceno hago la última comida entonces al final voy a estar en ayunas me dijeron que desde las doce tenía que estar en ayunas entonces bueno voy a estar en ayunas desde las once y luego tengo que ponerme dos enemas de micralax creo que se llama me dijo que eso como eran pequeños dos no sé si me vio a mí muy grande o me vio el culo muy grande porque me dice ponte dos enemas de estos por la noche y de eso tuve yo una mala experiencia en las competiciones porque usé uno de hecho se usan en competiciones para vaciarte a nivel digestivo y que el abdomen pues puedes hacer bien el vacío y tal y yo sobre todo cuando vas cuando no has ido al baño y vas reteniendo varios días de quizá en la fase de carga y tal pues viene bien ir al baño ese día antes de competir o el día por la mañana pues vacías y te quedas tú mejor a nivel para hacer vacío abdominal y todo eso y yo fui a ponerme uno y soy tan gilipollas de que nunca lo había puesto y pensé que se metía con el papelito también dentro pero que no había que sacarlo del papelito y que el papelito se iría se iría descomponiendo y lo metí prácticamente con el papelito entonces pues hostia y me meten a eso si parece una escopeta de feria y básicamente pues eso me metí el enema con bueno la mierdita esa con el papel es decir hay que sacarlo del motor y meterlo entonces hoy lo haré bien y imagino que pues no sé iré al baño más no sé qué cojones ya veremos pues eso me dijeron que básicamente fuera con eso y no me dieron ninguna indicación más no me he depilado tampoco ni me voy a depilar quitaré como mucho quito un poco por encima del pelo pero va a ir peludo igual que se jodan y poco más a ver qué tal va la recuperación sobre todo que quede bien que quede bien la cosa y que luego la recuperación joder es que está tardando este semáforo tarda 5 minutos por ahí porque llevo 4 minutos aquí parado joder bueno pues a ver qué tal va la cosa y poco más que comentaros sinceramente ya nos vemos en el gimnasio y además hoy está un poco práctico así que vamos comentando la jugada en el gimnasio chao hola chicos pues primer ejercicio del día fe moral sentado esta máquina es aluciflipante y está y está muy triste espera que tengo que hablar aquí Víctor está muy triste de que no la tenga todos los días en el salón de su casa el caso es espera que tengo que hablar aquí el caso es chicos que es el mismo entreno de todos los domingos aquí no es el mismo entreno de todos los domingos os lo vamos a volver a a decir todo igual que todos los domingos pero hoy pero hoy os hablo yo con esta voz de de ratón que tengo venga tal empieza voy a ir comentando la jugada hoy no vamos a forzar la maquinaria porque no hace falta no hace falta bueno si se calienta igual sí pero en teoría no forzar la maquinaria hemos hecho un calentamiento siempre hay que calentar progresivamente por si no lo sabíais y ahora como veis esta es la primera efectiva señores no sé muy bien que decir pero yo os animo a que me sigáis escuchando como veis en las efectivas desde la segunda la cara cambia esto es un síntoma de que estamos trabajando duro siempre duro venga dale cinco cuatro tres dos más dos una más una más una más ahí reten reten ahí muy buena muy buena como veis se ve perfectamente si está trabajando duro cuando se le sale el moquillo no va a forzar tanto ya lo digo hoy no va a forzar tanto pues hoy no se fuerza sigue aquí va a ser dos o tres series más así y ya está dos o tres más efectivas cuatro efectivas más o menos cuatro efectivas aprovechando la máquina que igual no la no la puedo trantear en a ver veremos pero bueno tengo una idea para hacer un micro agarro un momento bueno chicos agarrar el micro me sentía un poco rara entonces he hecho un micrófono ¿cómo he hecho un micrófono? pues con una crema que tenía nivel ahora esto se llama rodemicro rodemicro ni vea no rodesoft que no de afeitar ¿qué dices? de afeitar el bigote que idiota yo no me afeito el bigote chicos chicas Víctor me dijo al comenzar este entreno que iba a ir muy flojo pero se ha calentado y no para de meter discos ¿cuánto has metido? 200 140 kilos 140 kilos que vamos a dejar que descanse vale esta es la última vamos a ello señores muy buena perfecta perfecta veis que aunque haya metido más peso la técnica es la misma que al principio esto no puede fallarnos mismo movimiento más kilos pero el movimiento sigue igual vamos a preguntar al susodicho cómo se siente cómo te sientes a ver bien podría meter incluso más pero los straps me resbalan porque no se están desgastados y son muy gruesos yo necesito unos más finos y aquí con lo caros que fueron ya pero para esto cuando me he hecho peso como que han cogido grasa y me resbalan y luego te los tengo que limpiar hacerlo descalzo se nota bastante el próximo día me pondré a desparcir descalzo se nota como más contacto no sé mejor pero bueno nunca mejor dicho los pies en la tierra hay que adaptarse semana a semana exacto esas son las declaraciones de Víctor del Olmo me encanta vale hola hola probando probando tenemos aquí al señorito haciendo femoral tumbado como ves es una posición súper cómoda lo que queremos intentar es que no se separe no te estoy empujando te estoy tocando el culo se queja de todo muy quejica esta es la primera de calentamiento como veis parece que ya le cuesta es un quejica ah que esto no ha sido el calentamiento ah es una efectiva perdón ya es una efectiva lo que estoy diciendo es que la gente para que no lo sepa que no se le levante la cadera al hacer este ejercicio importante pegaros sinceramente esta la subida hay que hacerla más suave porque si no bamboleo sabéis la canción de bambole bambole pues así así si no pegáis la cadera en el asiento la cadera ya está la cadera ya está la cadera la cadera la cadera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos intentando entrenar bastante rápido porque se nos ha hecho bastante tarde. Tenemos ahora 20 minutos para terminar nuestro entreno. Yo estoy haciendo dominadas, aunque no las estáis viendo. Y Víctor está ahora mismo terminando sus patitas culito. Que os ponga un poco de música, que si no esto es un coñazo. Bueno, señores, pues llegamos a la recta final de este entreno. Creo... Es que claro, hay poca comunicación en esta relación. Hay que hacer el hip thrust este en el cable. Y luego va a meter gemelo. Porque si no, no nos da tiempo. Este ejercicio es de buen empotrador. Doy fe, doy fe. Ahí. Que el glúteo acabe calentito, señoras y señores. Es lo más importante. Eso sí. A ver hoy... ¿Quién empotra cuando llegamos a casa? Supongo que yo. Porque él me parece a mí que... Que va a estar anestesiado. Anestesiado. Vale, entonces aquí le vemos. Vamos a girar la cámara. Y como veis, va directo a su gemelito. No tengo ni idea de las repeticiones que va a hacer. Supongo que sean unas repeticiones largas. Y picantosas. Viendo su cara. La veo desde aquí. En el reflejo del querido espejo. Tenemos unas repeticiones enteras. A ver, ¿perciales puede ser? No, enteras. Vale. Y como veis, Víctor hoy lleva la camiseta de Rompiendo Eje. Del Olmo Team. No disponible. Ya no hay de inexponibles. Pero tenemos disponible la nueva. La nueva versión de Blue Tren. Nos quedan unas tallas sueltas. Si estáis grandes y mamadísimos, tenemos a partir de la XXL. Un besito. Hola. Estamos aquí en la calle. Hemos terminado este entreno de domingo. ¿Algo que decir? Este es el final de vídeo. Hoy no voy a grabar en el coche. Grabamos esto. Porque ha sido ella la encarada de dirigirlo. Lo hemos debatido. Hoy bajo un pailín los carbohidratos. Porque mañana tengo que ponerme un enema que ya os lo dije por la noche. Y si no, me cago mañana. No, hombre. Encima la anestesia es general. Entonces me voy a enterar bien de lo que están diciendo en el quirófano. Espero que no se pasen un pelo. Un pelo de culo. Me empiecen a decir... Tengo cuidado con esto. Que digan que... Que puedo más que dudo cosas de esas. A ver, vamos a ver. Es que esto... Es que se dicen inquilinos. Pero vamos... Sí, típico. Vamos a ver. Todos los hombres tenéis pelo en el culo. Incluso alguna mujer también. Entonces... ¿Tú te crees que van a estar mirándote los pelos del culo? Los pelos del culo abrigan, señores. Y quien no diga... Y si alguien dice lo contrario, que venga a discutirlo conmigo. Porque me encanta discutir. Bueno, pues... Igual dicen que cosa más grande tiene colgando o algo de eso. Qué majo es. Bueno, chicos. Mañana os retransmitiré... ¿Retransmitiré? Mañana, claro. No, este vídeo no va a salir mañana. Pero bueno. Si Víctor muere, yo tomaré en posesión su TikTok. Y nada más. ¿Algo más que decir? ¿Aporta algo interesante? Que Dios nos coja confesados. Muchos besitos a todos. Gracias por ver este chistoso vídeo. Muah, muah, muah.